Bueno, sí, mantuvimos reuniones con los actores principales de las aprobaciones del COO, en realidad con los deportes, que son cinco las actividades físicas que se han mencionado y que están aceptadas, que es la caminata y el trote, el ciclismo, el golf, el tenis y el pádel. Hoy la primera reunión la tuvimos con los docentes de tenis, en realidad, que hay dos academias en la ciudad, para leer en conjunto el protocolo de la provincia y buscarle alguna flexibilización o adornarlo a la situación de nuestro pueblo, porque el protocolo que lanza el gobierno de Córdoba está hecho en base a un horario quizás más adaptado a la ciudad de Córdoba, y bueno, nosotros ellos planteaban el tema de ver los horarios de la ciudad de Villa del Rosario, sobre todo con sus alumnos. Entonces se trató eso, una reunión muy exitosa, muy buena, en donde congeniemos un montón de datos, en realidad, de cuántos alumnos tiene cada academia, como para ir teniendo en cuenta. Luego nos reunimos a las 11 de la mañana con los ciclistas, otra actividad, en donde la actividad se vive en dos, por un lado, el paseo en bicicleta, que también está habilitado, y el ciclismo profesional que requiere un entrenamiento. Nosotros tenemos que determinar una zona de entrenamiento, que van a ser los caminos rurales, un horario de entrenamiento, que también lo hemos consensuado con los ciclistas. En realidad vinieron representantes de ciclistas que seguramente van a multiplicar la información de sus pares, pero bueno, es otra disciplina que estaba ansiosa por empezar, y vamos a lanzar el protocolo para la gente que camine, que corre, las distancias sobre todo, y los sectores. Lo positivo de esto es que va a ser de lunes a domingo, ya podamos salir los 7 días de la semana, eso es muy importante. Y acabamos de tener una reunión muy importante también con los gimnasios, con representantes de algunos gimnasios, y la gimnasia artística, que tenemos una academia en la ciudad, deportes y actividades que no están habilitados todavía, pero que han entrado en mesa de trabajo. Eso quiere decir que están en mesa de evaluación y que posiblemente pronto hayan buenas noticias con esas actividades. Estamos hablando de actividades justamente de deportes que son individuales, como por ejemplo patín también. Patín también. El patín, la gimnasia artística y los gimnasios, son las tres actividades que han entrado en mesa de evaluación, y acabamos recién en plena reunión, hubo una comunicación oficial del gobernador de Córdoba que salió por un canal de la provincia, en donde decía que para la semana que viene se van a habilitar nuevas actividades deportivas. Entonces, hay una posibilidad que estas actividades que estuvimos en la reunión ahora puedan llegar a cosas. Digo puedan, quiero aclarar para que nadie se fíe que es un hecho. La pandemia hace que vayamos cambiando, segundo a segundo puede pasar algo que ojalá no pase y que nos haga retroceder, o podemos seguir en este camino de zona blanca y que sigamos avanzando con las posibilidades de las actividades. Nosotros, desde el primer momento hasta hoy, hablo por mi área, como también el intendente y el secretario de gobierno, nuestros teléfonos siempre estuvieron abiertos a escucharlos, pero también dependemos de ordenanzas provinciales y nacionales que debemos respetar. La comunicación con todos los actores deportivos, culturales, artísticos, ha sido siempre muy fluida. Y información confiable que llegó el gobierno, en minutos se ha comunicado a estos agentes, por eso las reuniones que hemos tenido en estos momentos. Es decir que durante todo este tiempo ustedes han estado trabajando por las distintas actividades. Sí, porque fue el camino para que estas actividades también se pudieran habilitar, es decir, el trabajo que han hecho todos los intendentes, como el secretario de gobierno, con respecto al gobierno provincial, de todas las ciudades, ha hecho ver también el gobierno provincial que en algunas zonas, ordenadamente y con el control municipal, las actividades se pueden realizar. Entonces, es un trabajo que nunca se dejó de hacer, y en el caso de mi área, por ejemplo, mi teléfono ha estado prendido siempre, hemos estado atendiendo, hemos estado haciendo reuniones virtuales. Esta semana tuve reunión virtual con los profes de Promesa del Norte, que es un club municipal, un club social, que también tiene su problemática. Hemos estado reunidos con el Club Sociedad Italiana, que también tiene una problemática, y así sucesivamente con cada área deportiva o cultural que podamos decir de ciudad. Seguimos trabajando a nivel provincial, insistiendo en mandando protocolos para que se nos tengan en cuenta en un montón de actividades, y seguimos trabajando con nuestra gente, escuchándolos, informándolos, porque en esta pandemia hay tanta desinformación que la única vía de información es la del Estado. Entonces, ellos también necesitan de nosotros para que nosotros les comuniquemos quizás la verdad de lo que se está trabajando. Entonces, ese es el gran trabajo que estamos haciendo. Bueno, justamente, ¿no?, donde la virtualidad, las redes sociales han tomado una importancia, un rol muy importante, muy usado por este tiempo. Por ahí uno va leyendo información o por ahí quejas de que no se hace nada o no se está gestionando por tal o cual actividad. Y bueno, justamente las redes sociales, como siempre decimos por ahí, no bien utilizadas pueden traer problemas o inconvenientes. Sí, repetimos, nuestros canales de comunicación, tanto privados, mi teléfono celular, como las redes sociales de la municipalidad, están 24 horas abiertos. El del Intendente, el Secretario de Gobierno y el de cada funcionario de esta área. Nosotros tratamos de responder todo lo que sabemos. No vamos a responder algo que no sepamos, porque eso genera más desinformación. Entonces, cada academia que nos ha llamado, que hemos siempre escuchado, le hemos comentado la situación fea, buena o excelente, pero se la hemos comunicado y seguimos trabajando en esta insistencia para que en Zona Blanca, que nuestra ciudad está, tratar de ir flexibilizando las actividades, porque hay necesidades, hay necesidades de trabajo, necesidades económicas, que nosotros siempre las tuvimos en cuenta. Lo que pasa es que tenemos que adornarnos a un protocolo y a una organización provincial y nacional, y tal vez mundial, porque esto, por ejemplo, hoy en día los gimnasios no están abiertos acá y no están abiertos en el 99% del país. Entonces, no es una realidad solo de vida del Rosario, es una realidad mundial a veces. Los bares, por ejemplo. En muy pocos lugares están comenzando a flexibilizar y nosotros también lo deseamos hacer, pero dependemos de una estructura.